Sammy Pérez, actor reconocido por su participación en diferentes programas de XH Derbez, está teniendo una semana sumamente decisiva. Últimamente él estaba oxigenando muy poco debido a su contagio de la enfermedad mundial. Sammy aún está internado en el nosocomio. Los médicos lo tuvieron que sedar e intubar. Y es que el diagnóstico sigue bastante delicado. Desde hace un tiempo el comediante estaba intubado boca abajo y hace apenas unos días lo pusieron boca arriba. Los médicos aún tienen la esperanza de que en los próximos días lo puedan despertar. A través de sus redes sociales oficiales se publicó el parte médico más reciente. Tristemente en esta ocasión dieron a conocer que a Sammy le diagnosticaron diabetes. En este mensaje podemos dar la siguiente información. Queremos dar a conocer la información concerniente al actor Sammy Pérez. Número 1. Que el día de hoy, viernes 23 de julio del año 2021, Sammy Pérez se encuentra estable en respiración. Aún sigue intubado y el doctor determinará en base a su evolución el día en que lo despertarán. Número 2. Que Sammy Pérez presentó diabetes en medio de este proceso, pero gracias a Dios no ha complicado la salud del actor. Número 3. Que al día de hoy se adeuda al hospital la cantidad de 516.222 mil pesos con 19 centavos. Agradeciendo todos sus buenos deseos y pronta recuperación de Sammy y los donativos para su mejoría. Hashtag fuerza Sammy. Además de su salud, a la familia del comediante realmente le preocupa que los gastos en el hospital sigan corriendo. La deuda de poco más de medio millón de pesos no se detiene. Es por esto que también publicaron en sus redes oficiales los datos para que cualquier persona que pueda y quiera otorga un donativo. Para evitar malos entendidos ellos publicaron indicaciones para hacer estos donativos directamente al hospital. Con las actualizaciones que se han dado recientemente, la familia dio a conocer que de esa enorme suma únicamente han logrado recaudar aproximadamente 50 mil pesos. El resto todavía se espera a que diferentes personas puedan donar o que se hagan shows en su beneficencia. Eric De Paz, representante de Sammy, aseguró que el comediante afortunadamente se encuentra estable. Al momento que dieron a conocer que intubaron a Sammy boca arriba, su manager escribió lo siguiente. El médico nos dijo que este cambio de estar boca abajo a estar boca arriba era un cambio bastante grande. Por la tarde tuvimos pláticas con el doctor y aseguró que se encuentra estable. Cuando lo intubaron los ventiladores estaban a 90. Hoy los lleva a 40 y está oxigenando entre 90 y 95. A través de sus cuentas oficiales también se mostraron algunos vouchers y comprobantes que demuestran el tratamiento del actor. Unidos por Sammy es el hashtag que se ha utilizado en redes sociales para poder brindarle todo el apoyo a este famoso comediante. De igual manera muchos amigos, trabajadores y colegas de Sammy han pedido a través de sus cuentas oficiales mucho apoyo para el actor. Si por ejemplo uno de nosotros no tiene la oportunidad de donar directamente dinero, podemos apoyar dando a conocer esta información. Puede que los datos bancarios le lleguen a una persona que sí tenga la oportunidad de dar al menos un peso. Recordemos que cada moneda cuenta, cada billete cuenta. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Por favor cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.